Donde parece ser que un tipo que es inmortal, no mueren aunque lo tiran de un edificio. ¡Mierda! Es realmente un inmortal, esto es asombroso. ¡Es genial! Como podemos ver, el individuo se mueve de un lado para el otro. Quizás no se va a crecer. Amigo, ¡corre! Me parece que el individuo es muy idiota. Enfambrado Matri. Me parece ser que es un tipo que está en la matri. Ah, me caí al fondo. ¡Oh no! El individuo parece que sigue vivo, ¡rayos! Este es un ángulo muy peligroso, quizás yo me caiga. No, mejor no. Eh, 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 eh. Gracias por ver el video.